Pues esta mañana, Vittorio, todo apuntaba a que iban a sacar a Ovidio Guzmán. Sí, señor. ¿Eh? ¿Ya lo iban a sacar? Sí. Adelante. ¿Avión en mano, preparado todo, Víctor? Porque ya sabes que estas cosas se hacen, como se dice coloquialmente, en caliente, Vittorio. En caliente, sin andar esperando nada, porque es un hombre muy peligroso, según hay. El presidente de la República ya había hablado acerca de Genaro García Luna, y todo parece indicar, parecía que se querían llevar a Ovidio Guzmán para aquellos rumbos, porque puede ser uno de los testigos o protegidos o colaborativos, Vittorio, para la situación que se está viviendo por aquellos rumbos. Pues de repente lo iban a extraditar, Víctor, y que aparece un juez y dice, Nel Pastel, no se lo pueden llevar. No se lo pueden llevar. Y todo a raíz de que todavía falta una cuestión legal que le voy a presentar aquí en pantalla, donde dice, la extradición va a seguir. Pero no lo pueden extraditar ahorita, hasta que en tanto no se dicte la suspensión definitiva. Y esa suspensión definitiva, Víctor, se va a dar dentro de seis días, el 24 de enero. Ya teniendo la suspensión definitiva, ahora sí, pueden echar a andar la extradición y llevárselo de un día para otro. Este hombre mejor conocido como el ratón, el cual todavía va a permanecer en el altiplano, allá en Almoloya de Juárez, Vittorio. Sí, no me cabe la menor duda de la cantidad de abogados que deben haber ya contratado el cártel de Sinaloa para tratar de evitar la extradición de Ovidio. Carlos, creo que ahorita están soltando miles de millones o cientos de millones de pesos para evitar a toda costa que salga del país. Pero, bueno, creo que él va a tener que purgar la condena donde se le tiene la investigación. Y al parecer en Estados Unidos le tienen ya una carpeta de investigación, en México también. Pero, pues, los acuerdos de cooperación implican estas situaciones, Carlos. Sí, es cierto. Bueno, es, es precisamente la materia prima que necesitan los políticos en Estados Unidos para, eh, buscar incrementar la cantidad de votantes a favor de ellos. Carlos, cuestiones mediáticas, te decía yo. Y si es de México, considerando toda la desinformación y toda la propaganda que se tiene contra México y los mexicanos en Estados Unidos, eh, te aseguro que algunos sí lograrán algunos votos, pero la toma de conciencia de los mexicanos también está en Estados Unidos y hay casi 40 millones de mexicanos. Así que van a tener que poner mucho cuidado con lo que hablan, con lo que dicen, porque los cárteles de México no nacieron solos, los mexicanos vinieron de allá a procrearlos, a crearlos, procrearlos, hacerlos crecer, porque quien gana con todo eso es Estados Unidos, Carlos. que no se escucha, Carlos. Bueno, ya, 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 a ver, bueno, una, una de las, eh, el presidente de la república dijo una, una de tres, eh, pueden surgir tres posibilidades, allá en el caso, que una, que Genaro García Luna es inocente, que yo lo dudo, al 99.9%, correcto. La otra es que sea culpable, pero que Felipe Calderón no lo sabía, lo dudo en un 99%. Digo, que Felipe Calderón no supiera en sí, cuáles eran en sí los detalles que sucedían, eso sí lo creo, ¿por qué? Porque eran sinvergüenzas, que delegaban responsabilidad, y ellos nomás reclamaban la entrada de billetes, ellos se la pasaban jugando gotcha, ya lo han dicho varios por ahí, en Los Pinos tenían su casa de campo, y solo escuchaban de vez en cuando, las cuestiones de seguridad, no como Andrés Manuel López Obrador, que lo hace todos los días, Vitorio. Correcto. Seis de la mañana, cinco y media de la mañana, ya están listos, seis de la mañana, antes de la mañana, era para el parte, para el parte de la seguridad de México, y la tercera, dice Andrés Manuel López Obrador, pues que los dos son cómplices, y sabían todo lo que sucedía, ¿Usted por cuál va? Yo voy por la tercera, Carlos, definitivamente, no pudo haber llegado hasta el límite que llegó García Luna, sin el apoyo del presidente, lo mismo, el presidente no pudo haber adquirido, tanto millón de pesos, tanta riqueza, si no hubiera colaborado, con García Luna, así que, eran una mancuerna, Carlos, una mancuerna, de ganar, ganar. Sí, es correcto, el presidente de la República, bien lo saben, nada más que como él cuida su investidura, y cuida el debido proceso, Víctor, que es el de presunción de inocencia, pues el presidente de la República, tiene que expresar ese tipo, de circunstancias, y dijo, Sí, sí, pues, él no puede aventurarse, como en ocasiones lo hago yo, Carlos. Y yo también, dice, es un hecho que se convirtió, en hombre cercano, y de todas las confianzas, de eso no hay duda, fue avanzando, fue avanzando, hasta que se puso a un lado de él, pero eso no implica que Calderón sea culpable, sino que no tuvo cuidado, y se dejó engañar, o lo engañaron, y tampoco se descarta, porque en la política, los amigos suelen ser de mentiras, y los amigos de verdad, la lealtad, debe ser el proyecto, de persona a persona, es relativa, hay unos, afanositos que sí, apantallan, pero sorpresas, te da la vida, dijo el presidente, de la República, Vitorio, hace unos momentos. Sí, bueno, dice el presidente, que en la política, los que se dicen tus amigos, no les hagas tanto caso, porque, son muchas veces, los primeros que te traicionan, los verdaderos, siempre serán los enemigos, porque siempre, te estarán dando la cara, y te estarán sacando la garra, como dicen acá en el norte, por cada situación que hagas, por cada cosa que pienses, o por cada cosa que digas.